bueno amigos y amigas estamos en un nuevo vídeo de jl garcía y su familia chapina ahora en este día estamos muy contentos ya que estamos celebrando nuestra independencia y aquí las patosas se han vestido muy bonito de corte este mostrando las culturas de aquí de guatemala verdad los lugares como se visten y vamos estamos empezando con el son de el rey quiche ya que es muy reconocido y muy famoso aquí en guatemala verdad pues antonia va representando el traje de quiche y andrea está representando el de sacualpa quiche que es del mismo departamento pero de otro pueblito verdad y guadalupe está representando el de joyabaj quiche miren qué hermosa se ven y está también amanda que está representando el de cultura xinca dice bonita se miran las muchachas y también tenemos a gaby y aurora que se vistieron la gaby va vestida del jovan y la aurora si no sé de qué será porque no me dijeron ya que ella quiso salir como tenía su trajecito ahí verdad pues la vestimos y que salga a representar nuestra cultura también verdad ya que somos orgullosos guatemaltecos pues ahí ustedes podrán opinar quién carga el traje más bonito y quién se mira bonita verdad ya que ustedes pueden opinar también no 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 pero no 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, patojas, háblenos un poco de su traje que están representando. Traemos un traje de diferente lugar. Entonces yo cargo el de quiche y el quiche se cosecha lo que es piño, marañón y maíz. Y yo vengo presentando este hermoso traje. Espero que a ustedes les guste y que nos comenten ahí. Y Andrea, ¿qué nos puede comentar de su traje que está representando hoy? Bueno, primeramente saludos a todos los que nos podrán ver en este video nuevo. Y el traje que estoy representando es el de Sacualpa Piché. En este video de frijoles se cosecha lo que es la naranja, el aguacate, el rasno, el fisiquín y variedad de frijoles también, ¿verdad? Es un municipio bendecido. ¿Y Guadalupe qué nos puede decir? ¿Está pensando? ¿O se le olvidó? Y Amanda, un poquito más fuerte que no lo escuchamos. No, no lo escuchamos. ¿Y Aurora? No, Aurora no sabe qué decir. Aurora no, ella solo viene aquí presentando cómo se mira de hermosa con ese traje. Y Gaby, ¿qué nos puede decir? Un paso al frente, Gaby, para que podamos escuchar. Mira, yo estoy representando el traje de que va y las frutas son espías. ¿Qué frutas se cosechan? Camey, cocote, capote. Ok, qué bonito. No lo podemos celebrar como los otros años lo hemos celebrado, pero acá en casa lo estamos celebrando y mostrándole a ustedes cómo celebramos aquí en nuestra bella guatemala su independencia. esperamos que les guste nuestro video y comenten a quién le quedó mejor el traje. ¿Qué traje les gustó más? ¿Qué traje les gustó? Queremos ver sus comentarios. Así es. Pues amigos, los animo a que comenten siempre, ¿verdad? y dándole ánimo a las muchachas, a las patojas, como quieran decirles, pero... Les invito a que le den ánimo más que todo y que sigan comentando para que ellas tengan el valor de seguir adelante con este canal y bueno que también las voy a estar apoyando un poco también en eso, pero esperamos salir adelante con nuestro canal y subiendo más videitos para ustedes también. Y ya se pusieron más pilas las patadas que se pusieron a bailar de nuevo. Me gusta bailar, pero aquí el tradicional, la marimba, ¿qué es? ¿El baile? No, la marimba. Ah, sí, la marimba. El instrumento musical. El instrumento musical es la marimba, así es, señoras y señores. Y también mi bello quetzal, que es el logotipo de nuestra bandera nacional y el ave nacional de nuestra Guatemala. Ahí ustedes pueden comentar, como ya les dijimos, quiénes se miran más bonitas. O sea que todas están bonitas, pero ¿cuál traje les gustó más? Si el de Aurora, Gaby, Amanda, Guadalupe, Andrea o Antonia. O el del Mickey que está hasta allá al fondo. El Mickey que siempre hace traje. Así es. ¿Cómo te sentís en este momento, Aurora? Bien. Bien. Saludar. ¿Saludar? ¿A quién le mandas saludos? A mi padrino. ¿A tu padrino? Ojalá que tu padrino esté viendo este video. Así te puede llamar y saludarte a ti también. Y que te diga que estás linda. Que te mire qué monada quedaste. ¿Y Gaby? Saludar a todos los que van a ver el video, denle like, apoyen a las chicas y muchas bendiciones. Ella sí, mire. Ella está más acostumbrada. Gaby como que tiene más experiencia en el aula que nosotros. Así es. Así que... Bueno, amigos. Siempre agradecidos con ustedes por estar viendo nuestros videos, ¿verdad? Y las animo a que sigan comentando siempre en cada video que estaremos subiendo. Comenten y comenten qué les parece, qué no les gusta o algo, ¿verdad? Para animarnos. Así que esto es todo por este día. Bueno, las chicas se van a despedir y gracias por estar viendo este video. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!